Ordenan comisión especial para investigar el asesinato de una pareja LGBT aquí, ah no, esto fue en Ciudad Juárez, Salvador Gómez Menlazo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Ciudad Juárez para informarte sobre los avances de un caso de un doble asesinato de dos mujeres, las cuales fueron localizadas el pasado domingo en el Valle de Juárez. Las mujeres fueron asesinadas y después fueron descuartizadas los cuerpos, fueron esparcidos en varios poblados del Valle de Juárez. Desde ese momento la Fiscalía del Estado de Chihuahua inició las investigaciones, donde hasta el momento solo han sido identificadas como Noemí y Tania, de 28 años de edad. Al principio se dijo que eran dos ciudadanas norteamericanas, sin embargo, hasta este momento se ha desmentido la versión, son dos mujeres de origen mexicano. Bueno, hasta este momento los cuerpos no han sido entregados a sus familiares, continúan en el seméfo de esta ciudad y se espera que en las próximas horas los cuerpos sean entregados a sus familiares para darles sepultura. Hasta el momento solo se ha dicho que un grupo especial está investigando el caso por orden de la misma gobernadora del Estado de Chihuahua. Este es el informe que tenemos hasta el momento, regresamos con ustedes. Muchas gracias, Salvador, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todas las investigaciones.